Bienvenidos a nuestro segmento de entrevistas, VAR, visitando a Revo, donde analizaremos paso a paso cada jugada de nuestros invitados. Esto es, visitando a Revo. Hoy nos acompaña, Julio Angulo. Hola, ¿cómo están? A todos nuestros amigos de Revo Sports, bienvenidos a nuestro segmento de entrevistas, VAR, visitando a Revo. Hoy con nosotros está Julio Angulo, para nosotros es un gusto tenerlo aquí al futbolista ecuatoriano, actualmente en Liga Deportiva Universitaria de Quito. Así que, bienvenidos. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Contento de tenerte aquí, Julio. Bueno, vamos a topar muchísimos temas en lo que respecta al deporte, tus inicios. A ver si nos puedes contar un poquito cómo inició esta carrera futbolística en ti. No, creo que por ahí uno, cuando es joven, el primer sueño es de poder jugar al fútbol, de poder estar en las divisiones inferiores. Y gracias a Dios creo que lo cumplí primeramente en un equipo barrial, que después uno tiene las ambiciones y con el esfuerzo y el sacrificio lo va consiguiendo. Y después pasé a equipos de inferiores ya de campeonatos nacionales como Barcelona. Estuve por ahí en varias categorías inferiores y gracias a Dios después pude debutar ahí en Barcelona. Estuviste en ferrocarril e iniciaste tus inferiores, las divisiones menores en ferrocarril. Sí, en ferrocarril y en el fútbol, porque fue... ¿Cómo llegaste a ferrocarril? ¿Quién vio tus actitudes? Fue un día, un día que lo recuerdo muy bien, fue un día de lluvia. Andamos buscando cómo jugar pelota y vimos que estaban entrenando un equipo de fútbol en el batallón, en las canchas que todavía eran de arcilla. Ahora son de césped. Ahora son de césped. ¿En el Parra, en el Chiriboga Parra? Sí, y justo ese día estaban entrenando en la cancha de al lado de Indor, que era de cemento, y nos pusieron a dominar la pelota. Y de mis compañeros que andábamos como seis, el que mejor la dominaba era yo. Y ahí nos dijeron sigan viniendo. Creo que yo tenía también esa pasión que tiene todo futbolista, ese sueño. ¿Pero soñabas desde pequeño ser futbolista o simplemente estabas practicando Indor en ese momento? Y te vieron esa actitud o ya lo habías practicado anteriormente. No, siempre había jugado muy bien al Indor y desde antes hasta ahora siempre me ha gustado ver fútbol. Siempre soñaba jugar fútbol en la liga profesional, ser tomado en cuenta, ser visto, ser famoso, como se dice. Pero hasta ahí era un sueño, no lo veía todavía como una realidad. Pero después que vas avanzando, que vas empezando a entrar a la cancha, a tener experiencia en las inferiores, creo que te va sembrando ese sueño, esa ambición de estar en primera. ¿Y continúas en ferrocarril? ¿En qué momento te dicen ya vamos, comienza a crecer, comienza a seguir jugando? Claro, ahí habían varios técnicos, incluso los jugadores, los amigos que fueron conmigo se retiraron. Yo seguí entrenando, Patricio Vera era, me acuerdo de ese momento, con dos profesores más, Ribanale y Víctor, eran las personas que me guiaban. Por ahí no tenía tantos recursos para ir a entrenar, ellos me llevaban a su casa, me ayudaban, me daban comida, me daban dinero para los pasajes y todo eso, que hasta ahora estoy muy agradecido con ellos. De ahí él tenía un hijo en Barcelona y como vio mis cualidades, mis habilidades, me llevó a Barcelona. Me recuerdo que llegué a Barcelona, creo, a la SU-12, a la SU-13 y de ahí empecé de a poco. En ese tiempo las inferiores no tenían tanto roce con las mayores, entrenaban por otros lugares y cosas por el estilo que era lo que te hacía sentirte que tú tenías que llegar allá donde estaban los de primera. ¿Tú recuerdas algún jugador de SU-12, SU-13 que quizás está ahora con los cuales empezaste y aún continúe en la carrera del fútbol? Bueno, qué sé yo, recuerdo varios, pero no están en primera categoría, también empezaron, fueron juveniles, debutaron, pero ahora no están en el fútbol. A veces, varias veces me he reunido con ellos y se ríen porque dicen que yo fui el único que seguí, que gracias a Dios sigo jugando en primera categoría y pude salir del país. ¿Tú aún frecuentas por allá? Si logras ver de nuevo las canchas, ¿te recuerdas este momento que pasaste ahí, ver tu niñez, tus momentos difíciles? ¿Qué sentirías de nuevo al ver estas canchas por ahí? Es emocionante, emocionante. Creo que hace unos cinco años estuve por allá, que fui a ver jugar a un primo y me sorprendió porque ahora eran de césped, eran más llamativas porque se podía jugar en la noche. Ahora, anteriormente cuando yo estaba no había luces para jugar de noche, se entrenaba en la mañana y era todo barro, uno contento de jugar, de correr en el barro, pero nunca me imaginaba que iba a poder jugar en primera división y hacerlo a este nivel. Tú comentas que hiciste tus divisiones menores en Barcelona y no solo has estado en Barcelona, sino que continuaste, pasaste a Deportivo Cuenca, después seguiste a Independiente del Valle. Bueno, ¿qué se siente jugar en un equipo como Barcelona? Nacer, porque tú naciste ahí. Sí, debuté en Barcelona. En ese tiempo fue por ahí para mí muy duro porque era juvenil, recién estaba empezando y el equipo en ese momento estaba en un muy mal año, que nos tocó pelear el descenso, que tuvimos muchos inconvenientes en el transcurso. Sí, y uno era juvenil, creo que por ahí todos los focos apuntaban a nosotros. Pero creo que gracias a Dios pude salir bien y demostrar que con la perseverancia, que estaba para muchas cosas más, por ahí en Barcelona no pude seguir, pero demostré en otros equipos de lo que estaba hecho. En Deportivo Cuenca, ¿cómo calificas este paso por Deportivo Cuenca? Que es uno de los que alcanzaste un gran nivel en el equipo del Deportivo Cuenca. Fue uno de los equipos que tuve mucha regularidad, que la gente en Cuenca, una de las mejores, me acogieron bien, me dieron la oportunidad, me dejaron mostrarme y más que todo me formé como jugador profesional, porque por ahí en Barcelona había empezado mi carrera, pero no había tenido tanta regularidad que la tuve en Cuenca, que a veces dice que es una viguera, pero en ese tiempo nosotros estábamos peleando cosas importantes, como el campeonato que perdimos en esa época cuando lo ganó Barcelona. Y muchas cosas más, éramos un grupo humilde y creo que todas esas cosas, tuve dos años muy buenos allá en Cuenca, que me dieron la oportunidad para irme a Independiente. Ahí pasas al equipo de Independiente, toda esta experiencia con Independiente, ¿cómo la calificas? ¿Soñaste alguna vez llegar a esos puestos como lo llegaste con Independiente? De soñarlo, lo sueñas, tú lo sueñas, tú quieres siempre, uno como futbolista siempre sueña estar en los mejores lugares, en las mejores posiciones, ganándole a los grandes, jugando partidos en los que te vea todo el mundo y hacerlo bien, pero jamás me imaginé lo que pasó con Independiente. Tuve tres años muy hermosos en Independiente, que me costaron también porque la exigencia era muy buena. En el tiempo que llegué a Independiente me tocó pelear campeonatos, subcampeonatos. Independiente siempre estaba peleando arriba y había muy buenos jugadores. ¿Jugaste con Narciso también en Independiente? No, cuando llegó Narciso, cuando Narciso se fue, yo recién llegaba, así que no pude jugar con él, pero eso es lo que te digo, eran jugadores que hacían las cosas bien, se iban a otros equipos porque Independiente estaba formándose para pelear cosas grandes. De ese grupo que lograste conocer, en el que se consolidó para ser el subcampeón de la Copa Libertadores, ¿con quién es el que lograste amistad? ¿con quién es el que te llevas muy bien? De todo ese grupo, no sé, de todo el grupo, yo sé que fueron bastante... Sí, sí, fueron muchos jugadores, los que conocí, incluso ahora acá en Liga hay varios compañeros, pero soy de los jugadores que por ahí siempre se lleva bien con todos. Nosotros tuvimos un grupo por ahí alegre nosotros, con Cortés, que ahora está en México, en Mina, que ahora está en Turquía, y ahí también nos llevábamos muy bien con Dixon Arroyo, que ahora está en MLE, y creo que gracias a Dios los que estuvimos en esa Copa, hay muchos más, ahora estamos en grandes equipos, seguimos en esta profesión que es lo importante. ¿Cómo calificas el estar en el Estadio Monumental de River, el Estadio Monumental de Núñez, jugar en esa cancha? Bueno, en ese partido no lograron ganar en ese estadio, pero el estar ahí, hacerle un gol a la boca, ¿qué tal esa experiencia? Uno de los pocos equipos ecuatorianos que ha ganado en ese estadio. No, sí, todavía me río porque cuando estuve ahora en Argentina, los hinchas de Boca y los de River me preguntaban lo mismo, compañeros, amigos, todos, me preguntaban que dónde había sentido más la presión, y siempre les decía que en el de River, porque cuando salimos a la cancha no se veía nada, estaba el estadio todo oscuro, el humo de las bengalas que ellos habían encendido casi todo el estadio, creo que habían 80.000 o no sé cuántas personas, habían llenado todo el estadio de humo, no se veía nada, el árbitro tenía que comenzar el partido y el estadio temblaba, vibraba, pero nosotros confiábamos en nosotros mismos, porque creo que lo que nos dio fuerza a nosotros fue que fue Dios y que también, que toda la gente nos hacía por perdido, en todos los partidos nos hacían por eliminado, creo que ese fue el plus que sacó la rebeldía de nosotros para ganar esos partidos. Y el estadio de Boca, la bombonera, ¿tiembla o no tiembla? Algunos dicen que sí, que no. Sí, sí tiembla, creo que la experiencia mayor que tuvimos fue cuando fuimos a calentar, ellos tenían una cancha de indoor, que allá le dicen papi fútbol y todo eso. ¿Dentro del camerino? Dentro del estadio, abajo. Salimos a calentar y ellos empezaron a brincar porque sabían que nosotros estábamos calentando como para meternos temor. Y nosotros creo que esa era la emoción y la alegría de cosas que no habíamos vivido, vivirlas en ese momento y en esas instancias, cuando el equipo estaba más fuerte, cuando estábamos más compenetrados. Y cuando salimos al estadio ver a la hinchada de Boca, rivales, que solo los separaba un vidrio y estaban a un metro tuyo que te podían pegar con cualquier cosa, nos sorprendió también. Pero, como te digo, gracias a Dios nos conocíamos muy bien. Cuando entrábamos a la cancha éramos un solo grupo, peleábamos todos y se caía el uno, el otro iba encima. Creo que eso fue lo importante para... ¿Qué les decía el profesor Repeto en esos momentos? Enfrentarse a semejantes motros, Boca, River, Atlético Nacional, la final. Era uno de los primeros que estaba emocionado. La verdad que jamás lo había visto así. Cuando jugamos contra Pumas, que íbamos perdiendo y después hicimos un gol y nos íbamos a los penales, se emocionó, nos dijo que éramos unos ganadores. Creo que eso también te muestra que es un técnico que no quiere perder. Que con lo que tiene, con lo que nadie pensaba que él podía llegar a la final, llegó a la final y nos daba la motivación para nosotros sentirnos ganadores en todo momento. Y en la bombonera fue lo mismo porque se lesionó a un jugador y él quería como que entrara a la cancha y todo eso. Creo que fue el lateral por izquierda. Ayala. Y creo que entró en León. Telechea. Ah, Telechea. Y él se emocionaba y nosotros veíamos eso y decíamos, si nuestro entrenador está así, nosotros tenemos que estar mucho mejor porque somos los que jugamos. Pero lo que se mostraba en el equipo era algo impresionante. No era que vivíamos por vivir, que decíamos, ah, ya mañana estamos afuera. Nosotros llevamos a la bombonera un día antes y empezamos a hacer videos, que lo tenemos en el Instagram la mayoría, que se lo enviamos a... Cuando reconocieron la cancha y todo eso. Reconocimos la cancha, se lo enviamos a Lemo, al arquero que se había quedado por lesión y le dijimos mañana vamos a correr como a negro y todo esto porque teníamos la condición de que teníamos que pasar, de que teníamos que hacer historia. Lo que nos dolió fue que perdimos la final, pero creo que lo que se vivió en ese momento y en ese club fue impresionante. Tenían bastante apoyo de todo el país por lo que había sucedido en el terremoto y ustedes apoyaban con la taquilla y todo esto. Ese plus, ¿qué les hacía sentir? De que toda la gente pasaban un mal momento por allá, por Manaví, Esmeralda. Todo el país se había consternado por esto. Y que ustedes tenían ese peso de coger y llevar una victoria a la gente. Sí, creo que cuando fuimos entre la Copa y el campeonato fuimos a jugar contra Emelé en Puerto Viejo y nos sorprendió que la hinchada de Emelé en ese estadio nos empezó a aplaudir como señal de agradecimiento por lo que se había hecho. Pero aparte de eso, creo que nosotros también, como tú dices, teníamos un compañero, teníamos varios amigos, familiares de lo que habían sufrido y creo que lo más bonito era demostrar que ese dolor lo íbamos a plasmar en la cancha para que la gente tuviera una alegría, para que los otros países vieran que este país se podía levantar y fue lo que pasó. Pasas por Huracán, llegas después de Independiente, de esa gran campaña, llegas a Huracán, después pasas a México, a los cholos de Tijuana. ¿Cómo calificas esa experiencia por allá? Salir internacional, algo que todo jugador lo desea. Claro, creo que cuando estuve allá, cuando se me dio la oportunidad, creo que por ahí a veces uno no lo puede creer, pero después de lo que habíamos hecho, creo que más que por merecerlo, creo que yo quería ir a demostrar allá a Argentina, que es uno de los países que mejor juega, que tiene historia, que tiene grandes jugadores. Entonces, por ahí llegué al club, a Huracán, cuando el club estaba pasando por un mal momento, no nos fue bien, estuvimos peleando muchas veces el descenso, pero nada, lo que viví en Huracán y lo que viví en Tijuana, en México, me encantó la ciudad, me encantó el equipo. Yo quería quedarme, pero estaba a préstamo. Por ahí no tuve tanta regularidad, que fue lo que me costó por ahí como jugador, porque uno siempre como jugador, en todo equipo que está, quiere jugar. Y fue una linda experiencia, gracias a Dios. Mi esposa pudo querer embarazada en México. Nada, contento, puras bendiciones, gracias a Dios lo que he recibido en toda mi carrera. Y contento porque tengo una familia, sigo jugando al fútbol, he venido a un equipo grande del país y nada, espero seguir ascendiendo como jugador. De todos los directores técnicos que tú has tenido en el fútbol, ¿cuál, tú dices, este fue para mí el que me ha enseñado, el que me ayudó, el que siempre ha estado ahí? ¿Cuál tú crees que es el? A veces, esa pregunta a veces para los jugadores, para nosotros es difícil, porque cuando tú pasas, cada técnico te enseña algo, el que te permite jugar, el que no te permite jugar, el que te reta, el que no te reta. Siempre te enseña algo, por eso sería muy ingrato en decir no este o no nombrar al otro. Creo que todos los técnicos que he tenido me han enseñado mucho. Por ahí siempre me he caracterizado de que a veces no es lo que te diga el técnico, sino lo que tú quieres. A mí han habido técnicos que me han querido retirar del fútbol cuando estaba en las inferiores y había otros que me decían, no, sigue. Pero yo creo que aparte de los técnicos, es la mentalidad del jugador. Yo estoy agradecido con todos los técnicos que he tenido, desde que estaba en las inferiores hasta ahora, con el profesor Repeto. Pero más que nada pasa por los sueños y los anhelos que tiene el jugador. ¿Cómo te sientes ahora llegar a un club que ha ganado la Libertadores, Sudamericana, Recopa, tantas cosas en el fútbol ecuatoriano e internacional y estar ahora en este equipo? No, contento. La Liga lo tomé como un reto, porque consiguieron ganar la primera etapa, estamos peleando el campeonato, estamos jugando Copa Internacional. Y creo que lo que más desea un jugador es ganar títulos. Y Liga los está peleando. Creo que se me abrieron las puertas acá, se me ha dado la oportunidad de llegar acá, gracias al técnico, a los dirigentes. Y nada, creo que desde que se dio la posibilidad de conversar con ellos, lo analizamos con mi esposa, mi familia. Nos gustó la idea. Por ahí ahora he llegado recién, tengo que adaptarme a la altura, conocí al equipo, a los jugadores, pero Liga es un club muy hermoso. Desde que llegué me han recibido bien y creo que eso es lo que a uno como jugador le llena, que tú llegas a un club, que tenga todo, que te abran las puertas para tú poder trabajar y mostrarte. Tú, creo que en adaptación no tienes ningún problema porque has estado en costa, has ido a Sierra, Sierra de nuevo, ahí ya te mantienes, has salido al exterior, vuelta a Sierra creo que estás acostumbrado a todos los climas, vienes de altas temperaturas por allá en Argentina, bajas, hace poco que estabas en 5 grados, entrenar con frío, etcétera, etcétera. Sí, por ahí a veces yo también pensaba lo mismo, pero llegar acá, el ritmo que tienen los jugadores acá, cómo se juega el campeonato, por ahí yo venía haciendo pretemporada, no venía teniendo soltura en los partidos amistosos, no venía teniendo minutos, todo eso por ahí me ha pasado un poco factura, pero para lo que vine, ahora lo que estoy, y que he podido actuar varios minutos en estos partidos que han pasado, me he venido sintiendo mejor, espero estar en plenitud para rendirle al 100 al equipo en lo que se viene. Bueno, por acá hay otro... ¿Tienes la total confianza del profe Repeto? Él fue el que te trajo. Sí, sí, él fue el que me trajo, pero yo también tengo que como jugador demostrar de que esa confianza no ha sido en vano, de que él me conoce, pero que yo tampoco por eso me voy a relajar, sino que tengo que dar el 100% para que vean que él no estaba equivocado y que también soy un jugador que puede dar mucho. Bueno, ya estamos terminando esta entrevista, Julio, y nosotros a todos nuestros invitados, a todas las personas que nos acompañan siempre, le dejamos un recuerdo, le dejamos algo valioso, una palabra positiva, y ellos mismos le escogen, cada uno le escogen, y nosotros la ponemos al revés y ellos ven el mensaje que está del otro lado, así que aquí se las voy a poner diferentes como para que no, y usted elige cuál es la que le parezca, la que le va a salir, así que si la puedes leer para allá. Bendición. Éxodo 23, 25. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Amén. Esa palabra te dejamos una palabra positiva, que siempre le dejamos a todos nuestros invitados, así que esperemos que sea fuerte esa palabra en ti y que te ayude muchísimo. Amén. Ya, Julio, para terminar, no sé, unas palabras quizás para los chicos que quizás ven este video y sueñan con ser un futbolista profesional como tú, que quizás estaban pasando las mismas circunstancias que tú pasaste, y que ahora ven este video, ¿qué les puedes decir a ellos? No, que esto del fútbol creo que es una de las carreras más hermosas que puede tener una persona. Gracias a Dios. Hoy, yo, al igual que ustedes, ahora estamos en este camino. Lo único que les voy a decir es que no se rindan, que den el máximo cada día de que lo que les digan lo hagan a un lado, las cosas buenas las escuchen y las malas las desechen. Que se dediquen al 100% porque esta profesión da mucho rédito y da muchas alegrías. Yo creo que soy un agradecido de Dios, de la vida, de que puedo estar en esta profesión y espero que muchos de ustedes puedan llegar y cumplir sus sueños al nivel que quieran. Bendiciones de acá, nos vemos y un abrazo. Este, Julio, una cosita. ¿Hay algún momento en que tú te habías arrepentido de algo en esta carrera futbolística? Que tú dices, no, eso yo jamás lo volvería a hacer. ¿No lo volvería a cometer en esta carrera futbolística? Creo que fue un momento que me marcó a mí que fue a veces pensar de que uno es el superjugador que podía hacer lo que me daba la gana. Era por ahí a veces indisciplinado y llegó un momento en que dije, ya no más, tengo que cuidar mi profesión, mi trabajo, para esto me esfuerzo todos los días y gracias a Dios pude cambiar mi vida profesional, familiarmente y todo eso y creo que el Señor me llevó a un nivel mucho más alto de lo que pensaba yo como futbolista. ¿Y en qué momento tú dijiste, ¿en qué momento fue el que dijiste ya tengo que tomar otro rumbo, tengo que tomar otro camino? Creo que a nosotros los jugadores ecuatorianos nos pasa mucho, cuando nos disculpan muchas indisciplinas, cuando el entrenador porque nos quiere, porque ve que tenemos capacidad, nos da nuevas oportunidades y nosotros nos confiamos y seguimos fallando. Creo que fue un momento en que ya vi que mi carrera o se terminaba o tomaba otro rumbo y gracias a Dios con el consejo de muchas personas pude cambiar para bien y dedicarme 100% al fútbol que era mi vida, que es mi vida y que ahora es mi profesión. Bueno, esto fue visitando a Rebo con nosotros, estuvo Julio Angulo, así que te damos muchas gracias Julio por el tiempo, por la apertura que nos das y será hasta la próxima amigos. Chao.